El señor, el Mr. Drum, el señor baterista Pablo Naidon, baterista de O'Connor. Bueno, yo quiero que ahora toques para la gente lo que estás haciendo en O'Connor, algo que te acuerdes, algún pasaje, un mini solo acá de Naidon. ¿Puedo pasar si querés alguna cosa para los pibes que tocan, que están tocando? ¿Algo para que puedan practicar en la casa? ¿Vas a ver? Dale, dale. No, te voy a decir que cuando yo empecé a estudiar, caí en una, ¿cómo se llama? En una, no me sale, una academia, ahí de Villa del Parque, ahí del lado de Geo, creo. Que era una academia que había un chavo que se llamaba Gregorio, que era el dueño, capaz que sigue tarde, no sé, estoy hablando de, no sé, en el año 86, 200. Y paradiles me empezaba a pasar. Era un chavo que nunca lo vi tocar, Gregorio. Eso fue increíble. Un año entero me enseñó a tocar la bata y no lo vi nunca pegarle a la bata. Eso me ponía un poco nervioso, a ver. Y me pasaba hojas, hojas y hojas y hojas de paradiles, que son combinaciones de mano. Bueno, estudié 800.000 paradiles y me los metí y nunca sube para qué servía, ¿no? Entonces después de grande, voy de más grande, ya un poco antes del primer disco de O'Connor, me pongo a estudiar con un chabón muy grosor, que se llama Horacio Gianello, que es en Drupi Gianello, tocó el arco iris, un grosor, ¿verdad? Y como profesor, uno de los más grasos me crucé, si no, el más graso, digamos. Y el primer día que llego me dice, mira, vamos a ver esto, pará ahí. Le digo, no, loco, mirá la mía. Otra vez, te digo. Más achareado también. Me dice, pero lo viste así, entonces eso es lo que quería mostrar. Son combinaciones de mano, como un bajista, un violero, las pugas, el distinto y todo eso. En realidad sería derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda. Eso yo lo he estudiado sobre un tambor, así. Pone la velocidad, ¿no? Bueno, me dice Gianello, mirá, ponele acentos. Acentuá la primera de cada cuatro. O sea, sería... ¿Está? Y ponía la mano en el high-jard y una en el tambor, por ejemplo. Entonces, lo que me suena, chabón, es aplicar todo eso que yo he estudiado al pedo. En unas palabras. Yo tocando en una canción y mirá, por ejemplo. Por ejemplo, sacás una mano, por ejemplo, al ra y otra al high-jard. Siempre con el mismo tiki, ¿no? O podés combinar, por ejemplo, ese con otro. Derecha, izquierda, derecha, derecha, derecha. Me confundo a lo mismo, boludo mío. Podés tocarlo en común o combinarlo con el segundo, sacar la mano izquierda, la mano derecha. Y son todos esos paradigles que toqué antes, en realidad. Entonces, lo que está bueno, a lo que quería ir, es que hay un montón de cosas que nosotros estudiamos, que lo que está bueno es preguntar cómo carajo las aplicamos. Es una palabra. La verdad, porque todo termina siendo música. Si el batero aprende todo lo que es la parte técnica, pero no la puede aplicar a la música, o llevar eso a la parte fracística, musical, que se articule la cosa, es medio al pedo la técnica también, ¿no? Lo mismo con los fatos del tambor, por ejemplo. Eso mismo que mostré antes, que son golpecitos chiquititos y acentos, como en el caso del cuatro. También lo podés hacer con algunas hojas que se llaman sincopation, o por ejemplo, esto que tiene acentos sobre tres sillos, pero con el bombo en cuatro, mirá. Ahora, rápido, suena como, por ejemplo, los rulos que hacían Ian Pace. Suena como si fuera una base de rulo y los acentos arriba. Entonces, por ejemplo, teniendo toda esa data de los arreglos, o sea, lo fundamental sería estudiar la parte técnica para poder que no se te crucen nunca las manos, porque el sticking siempre sea parejo, y si vos pudieras tener toda esa base de los rulos con los acentos encima, podés generar las propias melodías que vos quieras. Por ejemplo, cantás ta, 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 ta. ¿Entendés? No tenés que pensarlo. Eso es lo bueno del estudio, para mí, de la batería. Con cualquier instrumento. Yo no me mato mucho, la verdad, hoy día, estudiando cosas de reloj. Por parte, no flasheo con los bateros que se tocan todos, pero que cuando metés arriba de una banda no suenan. A mí me gusta cuando me movés la pata, ¿viste? Entonces, yo, 4x4. Eso camina. Todo lo demás es al perro. No, mentira, mentira. Bueno, y después, por ejemplo, esto está bueno también. Mirá, esto se llama, creo que se llamaban duplicaciones. Y ahora lo que haces es duplicar todos los golpes que tocas. O sea, en vez de hacer... No, 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 no. Música Música Está todo duplicado, ¿viste? ¡Ah, bueno! Muy bien, muy bien No, pero son cosas que están buenas para los pibes Y otra cosa más fácil, en realidad, para que practiquen Es que los bateros, generalmente, la otra vez se lo escribí por mail a un pibes Que estamos hablando de eso ¿Cómo haces tú? ¿Cómo lo escribes? Claro, eso, cuando yo lo empiezo a tocar, lo primero que haces es esto Es uno de los primeros que tocan todos los bateros, casi todos No te pierdas Música Música